La primera de esas aplicaciones es el gestor de archivos. Sí, tu móvil tiene un gestor de archivos y seguro que ni te has percatado de que está ahí. Suele tener el mismo iconito en todas las capas de personalización en forma de carpeta de carpetita. Es una aplicación que está presente en todos los móviles del mercado y es, te aseguro, más práctico de lo que te imaginas. Es una de las grandes bondades que ofrece el propio sistema operativo. Este gestor de archivos permite gestionar fácilmente, en la mayoría de los casos, una por una las distintas carpetas de nuestro móvil. Puedes acceder desde aquí a todos los archivos, tanto los que venían ya preinstalados, así como los instalados por las propias aplicaciones y descargados por cuenta propia. Si tienes un móvil Android, este gestor de archivos es mucho más completo, ya que permite acceder a prácticamente todas las carpetas, incluso sin necesidad de rutear el móvil. Esto es lo mejor. Si tienes un iPhone, ya te avanzo que no permite acceder a todas las rutas en las que se encuentra la información y datos relativos a tu móvil, pero también lo tiene. Sea cual sea el móvil Android que tengas, lo encontrarás como gestor de archivos o administrador de archivos, o simplemente como aplicación de archivos. Su diseño suele ser muy simple, tal como estás viendo. De esta manera es súper fácil encontrar esa foto, vídeo, documento, archivo en general que andas buscando. Suele estar categorizado en la parte superior para que sea aún más sencillo. Y si entras en cada una de esas carpetas, verás en orden cronológico cada uno de los archivos. Igualmente suelen ofrecer un buscador en la parte superior y la opción para filtrar. Todo para encontrar lo que quieras de una manera muy pero que muy rápida. Si quieres hacer una buena limpia a tu móvil, este es el sitio ideal para hacerlo. Desde aquí tienes acceso a todo y no solo a los archivos almacenados en tu móvil, que suele ser lo habitual, sino también, como te decía, en Android también tienes acceso al interior de tu dispositivo. En cuanto te acostumbras a usarlas, se hace indispensable. Como las otras dos aplicaciones que tiene tu móvil y no las utilizas. ¿Quieres saber cuáles son? Pues meto la intro y te las digo. Mirad. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, como siempre, en Urban Tigno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales y te animo encarecidamente a que me sigas en todas mis redes sociales. Sí, a un nuevo vídeo para sacarle el máximo partido a tu móvil. Porque aunque no lo creas, es verdad que la mayoría de dispositivos traen muchísimas aplicaciones preinstaladas. En muchos casos traen demasiadas, pero en otras traen lo justo para que podamos aprovechar al máximo nuestro dispositivo móvil. Por cierto, si quieres exprimir al máximo tu móvil y no lo has hecho todavía, cosa que me parece muy extraño, no sé a qué esperas para suscribirte por aquí debajo al canal, ni tampoco te olvides de darle a la campanita para que te avisemos con un nuevo vídeo. El gestor de archivos es verdad que viene en tu dispositivo, en tu móvil, Xiaomi, Redmi, Huawei, un iPhone. Bueno, pues en todos estos el gestor de archivos la verdad es que suele ser bastante pobre en cuanto a funcionalidades. Así que quizás te puede interesar instalar algún que otro gestor de archivos. Así que yo te voy a recomendar mi favorito en el caso de Android, porque en el iPhone la verdad es que tampoco hay muchos que recomendar. Yo creo que el mejor es el que viene en el propio iPhone, pero en Android mi favorito el que te recomiendo utilizar es sin duda este, Files de Google. Un gestor de archivos muy sencillo, pero muy, pero que muy completo. Así que utilízalo. También hay otras alternativas también muy interesantes como Solid Explorer, Astro y FX File Explorer, sencillita, gratuita y con acceso a todas las carpetas del dispositivo. Por supuesto, te voy a dejar los enlaces de todas estas aplicaciones en la cajera de descripción para que le eches un vistazo y que las puedas descargar y probar. Pero ya te digo que con el gestor de archivos que ya viene en tu dispositivo vas a tener más que suficiente en muchos casos. Y también es verdad que en muchos terminales ya viene preinstalado también Files de Google y yo creo que esa es la ideal. La segunda aplicación que tiene prácticamente todos los dispositivos, prácticamente no, todos los dispositivos, es la aplicación de notas. Es verdad que muchos utilizamos aplicaciones de mensajería para guardar alguna notilla, algo que tengamos que recordar, pero nuestro dispositivo móvil ya cuenta con esta aplicación de notas preinstalada. Una aplicación de notas que en la mayoría de terminales, incluso en los iPhones, suele ser bastante sencillita para, bueno, pues poner cualquier nota de una manera muy, pero que muy rápida. En la mayoría suelen tener este diseño tan simple para que sea muy rápido, como ya te digo, bueno, puedes escribirte una nota, incluso programarla y también que te la recuerde. Pero al igual que te he dicho con el tema del gestor de archivos, también te voy a recomendar otras aplicaciones de notas que también te pueden interesar. Una de ellas es sin duda Google Keep, también la aplicación de Google de notas, también es más completa que la que suele traer nuestro dispositivo. En muchos casos es verdad que ya suele venir también preinstalada en los dispositivos Android. Android, ya te digo que también es muy recomendable, es muy ligera y muy fácil de usar. Otra de ellas es sin duda, en este caso, Evernote. Es otra de las más conocidas y la verdad es que es muy sencillita y muy fácil. Y también, sin duda, OneNote, la aplicación de notas de Microsoft. La verdad que también está muy, pero que muy bien. Y esta la verdad es que yo la he utilizado bastante. ¿Utilizas alguna de estas aplicaciones? ¿Conoces algunas otras? Bueno, pues dímelo en los comentarios. Recomiéndame otras aplicaciones, tanto de gestores de archivos como de notas en el cajón de comentarios, que ya sabéis que me encanta leeros porque yo también aprendo bastante de vosotros y de vosotras. Y si te va gustando este tutorial, entre comillas, este recopilatorio de aplicaciones, ya sabéis que me lo puedes agradecer con un buen like, con un buen me gusta y, por supuesto, de compartirlo con un amigo, con algún primo, con algún tío que tenga un móvil Android para que aproveche al máximo su móvil. Y seguramente que este vídeo le va a venir muy, pero que muy bien. Y la tercera de esas aplicaciones que tampoco solemos aprovechar al máximo es la aplicación del tiempo. En la mayoría de terminales, tanto los iPhone como en Android, tenemos también una aplicación preinstalada del tiempo. Dependiendo del terminal que tengamos, es más o menos completa. En la mayoría de casos suelen tirar o utilizar otras aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de los iPhone de AkuWeather. Algo similar sucede también en el caso de este OnePlus 9 Pro que también utiliza AkuWeather para ese pronóstico del tiempo. La verdad es que muchas de estas aplicaciones del tiempo, la verdad es que son bastante bonitas, bastante visuales. La verdad es que en OnePlus es muy bonita, también en Samsung e incluso, por supuesto, en los iPhone. Es la que recomiendo utilizar. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, pues básicamente porque en la mayoría de los casos solemos tirar de aplicaciones de terceros, como el tiempo.es, que es mi favorita. Pero hay otras muchas aplicaciones en este sentido que la verdad es que están muy bien. Sin embargo, traen publicidad de por medio y la verdad es que no mola demasiado a la hora de utilizar este tipo de aplicaciones. Y si tienes un móvil Android, te voy a explicar a continuación cómo añadir en forma de aplicación o de widget, entre comillas, la aplicación de Google del tiempo. Bueno, pues es muy fácil. Tan solo tienes que entrar, pulsar en esa opción del navegador de Google. Pulsar en ese acceso a la información del tiempo de tu ciudad, que lo encontrarás en la parte superior izquierda. Y ahí te vas, bueno, vas a acceder a la información meteorológica de tu ciudad. Pero si te fijas, al lado de, bueno, pues de mi pueblo, en este caso, vas a encontrar una, bueno, pues un botoncito de tres puntitos. Y ahí te da la opción para añadir a la pantalla de inicio. De esta manera, añadiendo en forma de widget, entre comillas, aunque más que un widget es, bueno, pues tiene forma de iconito de aplicación. Vas a tener acceso a esa aplicación del tiempo de Google. Es muy sencilla, muy visual, la verdad es que bastante bonita. Y, bueno, pues ya estás viendo que, bueno, pues que la verdad es que es bastante completa. Así que también te recomiendo hacerlo, porque la verdad es que es la mejor manera de tener el tiempo de una manera muy accesible en tu dispositivo Android. Y ahora lo que te voy a explicar son siete aplicaciones que deberías instalar ya mismo en tu dispositivo móvil, porque para mí son ya imprescindibles. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, te agradeceré muchísimo, como siempre, que me des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada. Y nos vemos en la próxima. ¡Muchas gracias!